hola hola buenas noches hola buenas noches hola buenas noches a todos ¿qué tal? ¿cómo están todos? ¿me escucha? si se escucha se lo escucho yo ah bueno perfecto hola buenas noches hola a todos bienvenido a todos bienvenido a Miguel bienvenido a Carla bienvenido a Imelda Imelda es bueno verlos bienvenido a José Alexander bienvenido a José Eduardo bienvenido a Carlos Alberto José Bernardo Emerson Ulises bienvenido a todos bienvenido a Vladimir Rodríguez ¿cómo están hoy? con frío, calor ¿cómo están? ¿cómo están? bien hola hola ¿cómo están hoy? hola profesor hola 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 vamos a esperar unos momentitos para comenzar con todo my name is Pedro Vázquez it's good to see you and I'm going to be your teacher yes aquí creo que solamente conozco a una persona creo I think yeah todos ustedes se conocen o todos son nuevos a ver a ver creo que la mayoría nos conocemos oh todos se conocen todos fueron compañeras en el curso uno sí casi todos ah o sea que yo soy el nuevo creo y yo también hola hola ya somos tres entonces hola chicas ah pues ya somos tres entonces yo también nueva ok entonces nos adoptan entonces en su grupo nos adoptan y se portan bien adoptados yo prometo que me voy a portar bien no sé Imelda no sé Vladimir ¿verdad? ok vamos a portarnos bien ok so welcome everyone welcome to the módulo dos this is beginner module number two and as I said before I'm going to be your English teacher for the next month I feel like I'm an easy teacher I like to have fun with my students and I love when my students participate in my class so welcome welcome to the English class le voy a compartir algo en este momento welcome las reglas para el curso déjenme compartir un momento con ustedes ok denme un momento comienzo a compartir en este momento ok I have it right here all right can you see can you see my presentation yes ¿puedo ver mi presentación? sí voy a leer las primeras presentaciones acá las primeras diapositivas con información general del curso en este caso es el basic module 2 mi nombre es Pedro Asquez es de mi formación académica tengo una maestría en enseñanza del idioma inglés hablante de otros idiomas también tengo lo que es una licenciatura en inglés la maestría pues la obtuve en la universidad de Binghamton University en Nueva York y la licenciatura en inglés pues la obtuve acá en El Salvador en la Universidad de Oriente de Morazán Amin, San Miguel by the way soy de de Chilanga, Morazán no sé si alguien conoce no sé si es la primera vez que escuchan de Morazán o de Chilanga soy de Chilanga no, ya he escuchado ese ok espero que haya sido por algo bueno que hayan escuchado Chilanga Morazán entonces esa es mi formación académica mi experiencia laboral actualmente trabajo en la Universidad de Oriente y soy el coordinador general del centro de apoyo a los programas de inglés también he trabajado en la Universidad de Binghamton en Nueva York así como también en en Manhattan College también he trabajado en el centro cultural salvadoreño americano y también he trabajado lo que es en el Colegio Cristiano Josué esa es parte de mi formación personal mi background mi academic background así como también my work experience ok por cierto vamos a hablar de mí mismo pero tengo que hacerlo para presentarlo primer día de clase ya después no van a escuchar nada de esto ya no lo van a escuchar solo mi nombre lo van a escuchar esos son de los requisitos y evaluaciones como ustedes saben y como ustedes saben si ustedes estuvieron todos juntos en el módulo 1 es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente además las tareas ustedes saben se encuentran en la plataforma junto después de cada clase ¿verdad? en caso que ustedes pierdan una clase digamos aquí ustedes saben que se va a ir colgando ahí en la plataforma al igual que la tarea todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes y esto es quiero hacer hincapié antes de cada viernes o a más tardar ajá viernes a la medianoche ya que ese registro es enviado en esa fuerza semanalmente yo llevo el control de notas es decir cada viernes o mejor dicho cada sábado en la mañana yo voy a estar actualizando lo que son los cuadros de notas de ustedes es decir su trabajo es lo que es trabajar en la semana en las tareas y así pues para el viernes en la noche pues ustedes puedan tener toda la lista de tareas todas las tareas hechas además aquí en el grupo ya saben que estamos aquí en el grupo de Whatsapp ¿verdad? vi que ya ya les mandaron lo que es el manual ya todos tienen el manual ¿sí? sí, sí, ya ¿todos tienen el manual? va, perfecto no, yo no lo tengo aún todavía va, perfecto si no lo tienen pues me informan al final de la clase yo se los comparto no me puedo añadir al grupo tampoco de Whatsapp oh, ya se añadió ya se añadieron sí, ¿verdad? sí ok, perfecto sí, porque se mandó creo que a rato alguien de sus compañeros creo que lo mandó pero veo en este momento que muchos se acaban de unir al grupo de Whatsapp así que creo que ellos no tienen todavía no tienen todavía el reporte pero si alguno de ustedes es tan amable de mandarlo de mandarlo a cada grupo ahorita estoy revisando acá se acaba de unir 1, 2, 3, 4 como 5 personas se acaban de unir ah, gracias Miguel Tobal gracias por reenviarnos ok bueno, veo que alguien más estaba uniendo en este momento 2 personas más así que voy a compartir ahorita el, ¿cómo se llama? el link del enlace para que se pueda unir ¿verdad? por favor unirse a la reunión en caso que no estemos vale como les mencionaba el manual puede ser descargado de la plataforma no se utiliza material de terceros en ninguna sesión aunque en mi caso pues siempre me gusta agregar alguna imagen algún cuadro extra ¿verdad? como apoyo extra al aprendizaje ok ¿cuáles son los requisitos? y esto sí me gustaría ser hincapié nuevamente y es que su nombre debe estar completo al conectarse a la plataforma ustedes saben esto ya lo saben este es solamente un recordatorio que estoy haciendo ¿verdad? no se les olvide por favor su nombre completo al conectarse si usted se llama no sé si se llama Mario Antonio no sé qué Mario Antonio Juárez por ejemplo pues procure tener por lo menos Mario Juárez así ok o si quiere poner su nombre completo también está perfecto en el caso de oyentes agregar palabras oyente no sé si si ustedes saben si alguno es oyente si así lo es por favor agregar oyente ¿verdad? si no puede hacer caso transmiso a esto el otro es la cámara encendida durante toda la sesión y esto claro entiendo si en algún momento pues el internet está fallando hay algún problema de conectividad pues si usted considera pues puede apagar y cuando ya siente que ya tenga internet suficiente para poder encender su cámara pues con gusto la vuelve a encender nuevamente y si tiene problema igual puede hacer eso lo otro es minimizar el sonido ambiente lo más posible decir si hay algún sonido aunque aquí voy a ser muy claro como ustedes tengo una bebé de cuatro meses así que si si durante la clase ustedes le escuchan que ya está llorando o cualquier cosa yo espero su comprensión ¿verdad? tiene cuatro meses y usted ya se imagina un bebé de cuatro meses no sé si la escuchan por ahí por ahí está ella así que ahí creo que me van a discutir con eso ya ve ella quiere ser presencia no la escucharon por ahí como les decía la participación tiene que ser activa me gusta que los alumnos participen aunque sepan o no sepan la respuesta me gusta que el estudiante participe y eso se evalúa ¿ok? lo otro es asistencia al 100% de las clases ¿verdad? eso ustedes lo saben la asistencia al 100% de las clases cumplir con los 120 minutos clase créase o no pero al final cada semana el reporte muestra el número total de minutos que usted asiste a la clase es decir si usted se une a las 8 y 10 digamos 8 y 15 8 y 20 el mismo sistema nos dice cuántos minutos usted se obtuvo de la clase así que tratar de por favor de tratar de mantenerse de 8 a 10 de la noche claro siempre hay excepciones hay un problema si usted trabaja acaba de salir del trabajo hay un tráfico pesado salió a hacer algo no hay ningún problema pero no significa que hacer todas las veces ¿verdad? así que también se considera eso pero trate al máximo de estar 120 minutos conectado la otra es la asistencia se tomará o se toma en dos ocasiones en mi caso me gusta tomarlo a las 8 entre 8 y 15 a 8 y 20 ahorita quizás por ser el primer primera clase y es presentación lo primerito que estoy haciendo quizás la voy tomando como a las 8 y media pero usualmente la tomo a las 8 y 15 lo mismo sucede con la segunda parte me gusta tomarlo a las 9 y 15 9 y 20 por más tarde así que consideren eso por favor lo otro es se tomará como válida al escuchar al participante decir presente o I'm here teacher o yes o present ok you can either say I'm here present o here y eso pues se les tomará como cuenta lo otro es al momento de la asistencia y eso sí los pido se los pido por favor al momento de la asistencia es necesario que usted tenga su cámara encendida ok por lo menos mientras esté llamando me gustaría que su cámara esté encendida lo otro es como ustedes saben no sé si hay alguien nuevo acá alguien nuevo decir que es primera vez que entra a los cursos de inglés corporativo hay alguien nuevo no no todos estuvieron en el curso primero sí verdad sí va perfecto entonces como ustedes saben al final de la clase al final de la clase pues va a haber una sesión de 10 minutos uno a uno me imagino que en el en el módulo 1 lo hicieron entonces lo vamos a seguir haciendo en este módulo sesiones de uno a uno disponibles cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador y pues los permisos no son disponibles bueno háganme al día que a usted le toca yo le voy a pedir de favor que me le haga fuerza quizás solo van a ser 10 minutos ok 10 minutos a veces yo entiendo de que ustedes han tenido un día muy pesado en sus trabajos y pues lo que ya quieren es ir a descansar ¿verdad? yo entiendo perfectamente pero el día que a usted le toque por favor háganme fuerza 10 minutos ahí y pues terminamos los 10 minutos y cada quien para su casa a dormir ¿verdad? así que el día que a usted le toca pues yo le pido de favor que se me quede los 10 minutos y trate de estar ahí los 10 minutos por favor estas son generalidades yo sé que ustedes lo saben pero igual me gustaría me dio recalcarlos pues zoom acuérdese hay un botón ahí que dice silencio en caso de que usted bueno yo también puedo apagar su micrófono en caso que haya interferencia igual no se le olvide su cámara mantenerla encendida a mí me gusta a mí me gusta utilizar bastante el chat así que alguna consulta pues usted tiene opciones para contestar en el chat para abrir su micrófono y no hay problema lo otro es breakout rooms también me gusta utilizar lo que es esta herramienta de zoom y es los breakout rooms y me gusta estar monitoreando parte de mi filosofía de enseñanza es que creo creo firmemente que los estudiantes se aprenden los estudiantes aprenden trabajando colaborativamente es decir ustedes pues van a estar nos van a estar enviando a cada momento a que vayan a breakout rooms para que hablen con sus compañeros compartan respuestas preparen diálogos preparen oraciones preparen algo que tenga que se les diga pues a mí me gusta que los alumnos estén trabajando en grupos recuerden que si tienen alguna duda cuando estén en las breakout rooms zoom tiene una herramienta que se llama ask for help ustedes solo dan click ahí y pues yo automáticamente voy a venir a revisar que está pasando en la sala donde están ustedes me gusta mantenerme por lo menos 15 o 20 segundos visitando cada sala para ver que se está que se está haciendo verdad y lo último pues yo sé que todos ya somos que profesionales creo todos pues merecemos respeto y eso es algo importante que se debe de implementar también respeto ante todo así que creo que les he leído ya las generalidades y así es no sé si tienen alguna consulta hasta el momento ¿tienen alguna consulta? consulta 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 ok tengo que se han unido nuevas personas tengo a Brian Alexander welcome Jacqueline Vanessa welcome Vladimir bueno Vladimir ya estaba vamos a ver quién más se nos acaba de venir Zenia bienvenida Zenia Eduardo ya estaba Eduardo Emerson también ya estaba Emerson Carlos bienvenidos Carlos creo que también Carlos se nos acaba de venir creo así que creo que vamos a en este momento a pasar asistencia así que por favor enciendan sus cámaras se los voy a agradecer mucho en este momento voy a pasar asistencia no sé si hay compañeros déjenme ver ahorita voy a llamarlos uno por uno tengo a vamos a ver permítame un momento permítame un momento ok permítame un momento bueno aquí creo que así está así está bueno tengo a Eduardo Eduardo Franco Núñez Núñez Eduardo muy bien Miguel Ángel Tobar perfecto Carlos Vladimir no está José Alexander ok 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 Carlos Vladimir Rodríguez perfecto presento presento ok oh Carlos Vladimir ya no lo conocía cuando tenía la cámara apagada dice quién será quién será mucho gusto va continuamos es igual ok Douglas quiero decir José Alexander Hernández presento muy bien Douglas Arturo ¿no está no está Douglas Arturo ok José Bernardo López presento t-shirt Emerson Ulises Monroy presento t-shirt ok Katiel Mayren Aguilar o Katiel Katiel no sé cómo se pronuncia creo que no está la verdad bueno Dalia Azucena Chávez no está Dalia Carla Eugenia Hernández presento Jenny Gabriela Carpio no está Ilse Gilcia María Elportillo no está Carlos Alberto Castro presento ok Jansi Kelita Olivares no está Eric Giovanni Ramírez presento ok Hazel Sofía Hernández presento t-shirt muy bien Jacqueline Vanessa Parrilla presento t-shirt ok Brian Alexander Jaime no está Brian ok Imelda Xiomara Pineda Castro I am here t-shirt ok por último tengo a Zenia Floricel la guillén presento ok muy bien muy bien perfecto ok excelente creo que ya estamos todos sé que algunos de sus compañeros no están pero ahora pues creo que es el momento de que pues nos presentemos ¿no? ok déjeme compartir pantalla en este momento ok welcome the topic for tonight is simple present statement that's the topic for tonight ok me hacen el favor de si en algún momento pues se escucha cortado o cualquier cosa me hacen el favor de decirme por favor ok porque pues a veces la señal falla igual y si es así el caso pues yo siempre suelo apagar la cámara un ratito pero mientras agarro se me ocurre en la computadora y pues y seguimos nuevamente ok me escuchan bien hasta el punto ok ok entiendo Miguel Tobar entiendo así que mantenerme al tanto por favor ok bueno entonces el tema para esta noche es simple present statement that's the topic for tonight what is the objective let me tell you the objective ok the objective at the end of the class participants will be able to describe regular activities in the workplace I don't know if last last module you describe or you were working with regular activities like daily activities no sé si vieron en el módulo primero vieron las actividades diarias daily activities ¿se acuerdan? pues eso vamos a continuar aprendiéndolo hoy pero ahora va a ser enfocado más a la oficina ok ahora ya no va a decir por ejemplo oh I get up at five o'clock in the morning I take a breakfast I take a shower ahora ya no va a decir eso ahora va como más enfocado the activities that you do in your office ok por el momento no sé dónde trabajan tampoco sé lo que ustedes hacen pero ya a medida vamos conociéndonos más pues vamos a ir conociendo más de su lugar de su trabajo ok yo creería que todos están trabajando si no pues no big deal ok ok vamos a comenzar en esta hora diciendo la fecha vamos a ver alguien me puede ayudar vamos a hacerlo todo juntos acá vamos a ver alguien que me ayude por favor acá vamos a comenzar a decir la fecha en este momento yesterday was ¿qué fecha fue ayer? ¿alguien se acuerda? yesterday was ayer fue ¿qué día fue ayer? bueno ¿ah? Sunday ok Sunday muy bien very good Sunday ¿en qué mes estamos? ¿en qué mes estamos? ¿qué mes? June June muy bien ¿qué fecha fue ayer? ajá 12 12 ok yes perfect 12 ¿qué año? ¿qué año? 2022 2022 2022 very good 22 ok good excellent ¿qué es hoy? ¿qué es hoy? ¿qué es hoy? 2022 2022 ¿qué día? ¿qué día? Monday Tuesday Wednesday Monday 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 good Monday June 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 13 13 very good 13 very good 12 22 20 22 ok perfect what about tomorrow what about tomorrow tomorrow will be tomorrow will be mañana será tomorrow will be Tuesday Tuesday very good Tuesday ok Tuesday ajá June June 14 14 22 20 22 perfect ok everyone I would like you to ok listen up esto lo vamos a hacer todos los días ok todos los días vamos a decir ayer fue hoy es y mañana será al final de la última semana pues ustedes solo lo harán y alguien lo va a hacer solito ahorita pues es el primer día pues les estoy ayudando pero eventualmente ya veamos aprendiéndonos todo 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 ustedes lo van a hacer por si solo ok ahorita quiero que repitan conmigo yesterday was everyone yesterday was Sunday June 12 Sunday June 12 2022 2022 2022 good ahora lo vamos a decir todo de un solo yesterday yesterday Sunday June yesterday Sunday Sunday June 12 ok 22 22 good vamos con el siguiente ok escúchenme primero listen to me first and then you repeat it listen to me first and then you repeat it ok today is Monday go ahead Tony dígame today is Monday good very good June 13th June 13th 13th recuerden que en este caso cuando estamos diciendo los números en fecha y aumentamos la TH al final porque no es el número 13 que decimos sino que decimos el el 13th y se unamos como la letra de zapato como decimos como deberíamos de pronunciarla la Z en el español o como por ejemplo decir corazón entonces esa es la letra TH que utilizamos después de los números por ejemplo June 13th verdad bueno vamos a decirlo todos juntos escuchan primero y luego ustedes lo dicen ok today is Monday June 13th 2022 vamos dígame today is Monday June June 13th 2022 good very good very good excellent ok let's do it one more time one more time listen to me and then you say today is Monday June 13th 2022 today is Monday June 23 2022 ok 2022 al 2023 al 2023 así que tranquilo estamos en 2022 vamos para mañana vamos para mañana me escuchan primero y luego lo dicen tomorrow will be Tuesday vamos tomorrow tomorrow will be Tuesday good vamos ahora espérenme yo lo digo y luego lo dicen ustedes June 14th 2022 June 14th 20 22 excelente ahora necesito a tres voluntarios uno que me lea yesterday otro que me lea today y otro que me lea tomorrow necesito tres voluntarios vamos alguien que diga yo Vladimir ok Vladimir me va a leer yesterday good quien me lea today quien me lea today me ok Imelda me lea today y quien me lea tomorrow yep hazel ok perfecto vaya a Vladimir luego Imelda y después hazel vamos Vladimir ok yesterday yesterday was Sunday June 12th 2022 good Imelda today is Monday June 13th 2022 good tomorrow tomorrow will be Wednesday June 14th 2022 ok good thank you Vladimir thank you Imelda thank you Hazel hay dos maneras para pronunciar el año el primero y el más fácil es el que estamos diciendo 2022 ok por ejemplo el año pasado fue 2021 esa es la manera más fácil para decirlo pero hay otra manera y es la manera que lo dijo Vladimir ok Vladimir dijo 2022 ok ustedes lo pueden decir también así 2022 2022 ok o si fuera el 2021 sería 2021 si fuera el año 2023 sería 2023 2023 ok así que ahora ya aprendimos a cómo decir las fechas así que ahora nos vamos al siguiente ok perfecto nos vamos al siguiente y es que yo quiero conocer a ustedes yo no los conozco así que vamos a hacer esta actividad en este momento ok en este caso voy a hacer lo mío acá my name is Pedro Vásquez I live in Chilanga Chilanga Morazán vamos a ver algo que me gusta ok puede ser cualquier cosa my favorite ok sport is soccer ok ok eso es acerca de mí ok my name is Pedro Vásquez I live in Chilanga Morazán and my favorite sport is soccer aquí my favorite sport puede ser my favorite movie my favorite food my favorite what algo más my favorite drink que más podría hacer ahí music ah my favorite music que más my favorite what qué más podría hacer color oh ajá my favorite color thank you Xenia my favorite color qué más ok vamos quiero que lo hagan a ustedes ahorita háganlo porque va a ir uno por uno así que yo los voy a llamar a que me digan uno por uno porque pues yo no los conozco verdad entonces sí me gustaría conocerlos así que vamos su nombre donde viven y su ya sea cualquier cosa que sea su favorito y lo mencionan that's my example my favorite sport is soccer alright estamos listos ya sí estamos listos ok perfecto entonces ahorita pues como veo que tengo como tres cuatro personas que no pertenecen a este grupo así que voy a hacer un breakout rooms ahorita en el cual ustedes van a compartir con su grupo primero su nombre donde viven puede ser su color favorito puede ser your favorite food music etc el name después van a compartirlo conmigo acá así que para ello van a ir a breakout rooms ahorita voy a hacer un breakout room ok vamos a ver ahorita hago los grupos ok pues hay grupos de tres a cuatro participantes creo que estamos bien ahí así que vamos vamos Mi nombre es Imelda Xiomara Pineda, I live San Vicente, San Vicente. Mi favorito color es red. Mi nombre es Xenia Guillén, I live in San Salvador. Mi favorito color es black and pink. Eduardo, es su turno, Eduardo. Brian, no sé quién de los dos. Yo fui el primero, pero puedo repetirlo. Todo rápido, wow. Son flash, todos ustedes son muy rápidos, ya veo. Todo rápido. Ok, Menel es Eduardo Franco. I live in Chalatenango. My favorite food is milk. Ok, vamos a ver aquí Brian. Brian. No, ya. Miren que Brian aquí, no sé si está o no está. No sé cómo es la cosa acá. ¿Estaba Brian antes o ya no estaba? No, no estaba. Ah, Brian, bueno. Bueno, bueno, háblenme más de ustedes ahorita porque veo que ya rápido lo han hecho, así que voy a ir a revisar los otros grupos, ¿ok? Ya en unos segundos regresamos, ¿ok? Ok, ok. Hola, hola. Hola, ya estuvo. Sí, ya estuvo, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, creo que ya terminaron rápido. Ajá, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad que ya se presentaron, entonces, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ah, ok. Ok, perfecto. Ok, good. ¿Qué es? Creo que eso, sí, ya nos presentamos los tres. Sí. Estoy esperando a que venga. Estoy esperando a que venga. Ok. ¿Cómo les fue? How was your short conversation? How was it? Necesito voluntarios rápidos que se presenten acá, para todos. No sé que ya se conocen, pero igual. Vamos, ¿quién es el primero o la primera? Me. No. Va a ser primero Hazel, después va a ir Imelda. Deseamos. Adiós. Adiós. Mi nombre es Hazel Quintanilla. I live en Copas, en Salvador. Mi favorito de música es pop. Gracias. Gracias, Hazel. Vamos. ¿Quién más? Imelda. Eh. Mi nombre es Imelda Xiomara Pineda. I live San Vicente. Mi favorito de color es red. Good. Thank you, Imelda. Next. Vladimir. Ok, Vladimir. My name is Vladimir Rodríguez. I live in Soyopango, San Salvador. My favorite color is blue. Ok, good. Next, Eduardo. Hi, my name is Eduardo. I live in Chalatenango. And my favorite food is meat. Ok. Good. José Alexander. José. Somos tres. ¿Cuál José? José Alexander Hernández. Tengo a José Alexander Hernández. Hello. My name is Alexander Carvajal. I live in Sonsacate, Sonsonate. And my favorite hobby is playing the piano. Ah, ok. Good. Thank you. Good. It's good to know you, José Alexander. Carla Eugenia Hernández. Vamos a ver. Vamos a dar tiempo. My name is Carla Sotelo. I live in Soyopango, San Salvador. My favorite food is chicken. Oh, chicken. Good. I love chicken, too. Vamos a ver Jacqueline Vanessa. My name is Jacqueline Parrilla. I live in Soyopango, San Salvador. I live in Soyopango, San Salvador. My favorite food is hamburgers. Oh, nice. Good to know you, Jacqueline. Vamos a ver Emerson Ulises. Hi, my name is Emerson Ulises. I live in França, Santa Ana. My favorite food is pupusas. Oh, pupusas. Ajá. Yo siempre les hago una broma. Le digo que no hay mejores pupusas en El Salvador que pupusas con mayonesa. No sé. No sé qué digan, pero creo que son las mejores pupusas ever. No, jamás. Tienen que probarla, ¿ok? Vamos. Rara combina. No, that's the perfect combination. Ajá, pupusas con repollo de mayonesa. Pero vamos a discutir ese tema más adelantito. Ok, Carlos Alberto. My name is Carlos Castro. I live in Costa del Sol, La Paz. My favorite is medical veterinary. Ok, good. Thank you. Vamos a ver Senia Guillén. Good to know you, Carlos. Senia. My name is Senia Guillén. I live in San Salvador. My favorite color is black and pink. Oh, okay. What about Jansi Kelita Olivares? Good night. My name is Jansi Olivares. I love Ciudad Merliot. My favorite color is blue. My favorite food is burger. Ah, okay. ¿Me pueden escuchar ahorita? ¿Me pueden escuchar? Yes. 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 Ah, okay. Es que está lloviendo fuerte, entonces tengo que utilizar los auriculares. Okay, good. Vamos a ver a... Good to know you, Jansi. It's nice to see you. Nice to meet you. Vamos a ver a José Bernardo López. Hey, my name is Bernardo López. I live in Santa Ana. My favorite movie is Sherlock Holmes. That's a good movie. I like Sherlock Holmes. Thank you. Vamos a ver. ¿Qué me falta? Hazel? Estuvo Hazel, ¿verdad? Yes. Me falta Eric. Eric Giovanni Ramírez. Yo, yo. My name is Eric Ramírez. I live in Mercado City. My favorite color is green. Okay, good. It's nice to meet you, Eric. Creo que me falta Brian. Brian Alexander. Brian, are you there? Y Miguel Tobar. Ajá. Ajá. Brian? Hello, Brian, Brian. Are you there? Estará o estar ahí, Brian. Okay, Miguel Tobar. Dígame, Miguel Tobar. Hello, teacher. Hello, Miguel. My name is Miguel Tobar. I live in Son Sonate. Son Sonate. My favorite sport is basketball. Oh, okay, nice, nice. Okay. ¿Para dónde me se se me olvida alguien? ¿Se me quedó alguien? Alguien, alguien? No. Okay, nobody. Good, good. Okay, awesome. It's very good to know you all. I know, I'm pretty sure one of my expectations is that at the end of this course, we are going to get along very well, right? So I know that you are from Santa Ana. I know that some of you don't like pupusa. Pupusa with Nyanese cabbage, which is the best one, I think. Uh-huh, so, but I respect your opinion. I really, really respect your opinion. But believe me, you need to try it. You need to try pupusas con mayonesa, and it's good. Okay? Also, well, in my case, I love pupusas. Yes, the queso. These pupusas are my favorite ones. And as I said before, my favorite sport is soccer. And some of my hobbies, well, one of my hobbies is running. That's what I do for fun. I like running a lot. Okay? Ahora sí, vamos al tema. Oh, por cierto. Miguel, Miguel, ¿está por acá Miguel? Miguel Tobar. Hello, teacher. Okay, Miguel, dado que Eduardo Franco no está. Oh, sí. Oh, never mind. Okay, a hoy le toca a Eduardo Franco quedarse los primeros 10 minutos. Y mañana le toca a usted, Miguel. No había visto a Eduardo Franco, pero. Okay, okay. Okay, hoy le que. Es más, hoy le voy a dar de toda la semana para que ustedes sepan qué día le va a tocar. Déjenme compartir ahorita. Día lunes, o sea, hoy, Eduardo Franco, martes, Miguel Ángel, miércoles, Carlos Vladimir, jueves, José Alexander, Hernández Carvajal. Okay, porque no el viernes, porque si no me equivoco, el viernes, pues es holiday. Okay. Es el día del padre, entonces es un día holiday. Así que creería que no va a haber clase. Okay, creería. Pero igual esperen el anuncio de inglés cooperativo para que, para estar seguro. Así que creo que ya les he dicho igual, yo les voy a estar recordando todos los días. Así que hoy le toca a Eduardo, mañana le toca a Miguel Tobara. Perfecto. Ahora sí, vamos a comenzar con todo a la clase. Okay. Vamos a ver. Oh, okay, Brian. No hay ningún problema, Brian. Brian me escribe y dice que tiene problemas con el internet. No hay problema, Brian. Espero que le venga pronto la electricidad. Okay. Okay. Ahora vamos a hacer una actividad very quickly. Quiero saber cómo, cómo andamos con el inglés ahorita. Así que a partir de este momento, no, déjenme darle las indicaciones. Miren. Okay. De las indicaciones dicen. You have two minutes to write. Sentences en English. Puede ser cualquier oración en inglés. Así que yo voy a buscar en mi reloj. Ahorita estoy buscando en mi reloj. Para ponerles mi cronómetro. Y van a tener ¿Cuánto? Dos minutos. Así que por favor, busquen un pedazo de cuaderno, un pedazo de papel. Por cierto, para mi clase siempre tráiganse un cuadernito, un papel, porque van a estar utilizándolo muchas veces. Así que ¿Estamos listos? Are we ready? Ready, ready. Yes. Va, perfecto. Dos minutos a escribir oraciones en inglés. Vamos. Vamos. Se está corriendo el tiempo. Vamos. Oraciones en inglés. Cualquier oración en inglés. Vamos, vamos. Oraciones en inglés. English sentences. Cualquier oración en inglés. Vamos. Un y medio. Uno treinta y cinco. Vamos. Les queda un minuto con veinte segundos. Vamos. Escribamos oraciones en inglés. De las que ustedes se acuerden. Vamos. Les queda un minuto. Quiero decir, cincuenta segundos. Vamos. Fifty seconds. Vamos. Vamos. Twenty-five seconds. Twenty-five seconds. Vamos, vamos. Quickly. Twenty. Twenty seconds. Vamos. Quince. Quince seconds. Ten. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three. Two. One. Zero. Time's up. Ok. Come on. Stop writing. Eh, 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 eh. Carla, Carla, Carla. Eugenia. Ah, ya. Time is over. Ah, veo que están escribiendo. Ya no, ya no. Ok. Good. Vamos. Cuéntenlas y díganme cuántas oraciones escribieron. ¿Saben qué? No me digan. Lo puedo mandar ahorita a que vayan a leer, a compartir sus oraciones con sus compañeros. Los voy a reunir en grupos y vayan a compartir sus oraciones con sus compañeros. Ok. No solamente digan, ah, escribí tres, escribí una, sino que traten de leerlas. Ok. Así que los voy a mandar ahorita a la breakout rooms. Por favor, lean sus oraciones y, y mencionen las oraciones que hicieron. Lo voy a poner con el mismo grupo que trabajaron ya ratito. Así que vamos. Ok. Mi voz es una muy angustia. ¿Quién sigue? ¿Cuántas escribieron? ¿Cuántas escribieron? Ajá. Cuatro. Cuatro. Sena, cuatro. Vamos a ver, Eduardo. How many? Yo te estoy bien. ¿How many? Yo te estoy bien. ¿How many? Three. Three. Ok. 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 Así que tomen turnos. Dicen cuántas escribieron y luego pues toman turnos leyéndolas. ¿Ok? Ok. Ok. Ajá. Son las que yo hice. ¿Y usted, Blanco? Por ejemplo, I have two cars. She dance very well. I have Bordeaux. I work in a hotel. Bordeaux. I ate pupusas yesterday. Every Sunday. I drive my favorite car on Sunday. I drink juice in the morning. Good. Yo escribí, my mom is precious. My coffee is delicious. My, my, my colors is, my color favorite is, my color favorite is, oh, solo escribí. No, that's good. That's good. Uh-huh. Uh-huh. I drink in the, new pet, no matter. It's a beer. Ok. Prácticamente hoy pasa lloviendo todos los días en, en San Salvador. I work everything. Yo trabajo todos los días. Ajá. I have, I have a medical appointment. Amén. Y mañana tengo una cita médica. Congratulations. Ok. Carlos. Ajá, Carlos Alberto Castro. Lo siento. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me quedé en blanco. No, va, miren, cada vez que, y eso se me ha olvidado decir, la verdad, cada vez que hay algo. Me quedé en blanco. No, y cada vez que, por ejemplo, hay alguna duda, por favor, díganme, teacher, teacher, párele, párele, párele. No, no se adelante, párele, díganme. Y yo estoy con gusto para ayudarle. Si hay algo que no quedó claro, pues con gusto yo le digo, pero no se quede en blanco. Bueno, pero se le perdona, se le perdona acá. No sé, Emerson. ¿Puedo hacer tres oraciones? Ah, no, está bien, eso está muy bien. The fifth is that Maria is my friend since seven years ago. Today, I go to the world. There is an apple on the table. Good, excelente. Vamos a ver Jacqueline. What about you, Jacqueline, Vanessa? There are, my sentence is, there are nice people supporting you from administration. Ok. Y le he comentado a los compañeros que una frase que siento que me identifica. Pero siempre llegó tarde. She is an irreverent. Ok, ok. Alright. Lo dejo entonces. Voy a ir a revisar los otros grupos. Congratulations, ok? I'm just going to go around and see the other groups, ok? Alright. Sí, quizás no han terminado los demás. Ahí está. Ajá. Como cuando. Porque ellas eran las quince. Como cuando. Que cuando se cacha al alumno diciendo, a ver dónde está el teacher. Ajá. Bueno, así que vamos a cerrar. Andaba observando los otros. No hayamos, no hayamos que decir ya. No, porque conozcas en más. En caso de usted y Melda, conozco a ellos dos. A Eduardo y a Zenia. Ajá. Bueno. Ya les pregunté de todo. Pregúntale a los que no les ha preguntado. Ajá. Bueno, vamos para la. Vamos para la. Ok. Ok. No te la he calificado, por eso en las notas. Ok, thank you. Thank you so much for having interacted with your classmates. I know you had a lot of time. You had pretty much a lot of time to talk to them and say hello and get to know more about them. Ok. Me gustaría saber, I would like to know, I would like to know, ¿Quién escribió de su grupo el mayor número de oraciones? ¿Quién escribió más, más palabras, más oraciones en su grupo? ¿Vamos? ¿Quién? Hola. En nuestro equipo nos quedamos con tres. Ah, ok. Perfecto. Ok. En el equipo de Carla, todos tuvieron tres. Nosotros, bueno, por lo menos en nuestro equipo, por mi parte escribí tres, pero ya son los verbales, quizás la mayoría tres, cuatro. Ah, ok. Good, good. Hazel, thank you. Ajá. ¿Alguien más? José Alexander escribió como veinte. Wow. How many? How many? José Alexander. Ten. Yes. Wow. Good, good job. ¿Alguien más? ¿Del grupo de José Bernardo? ¿Qué? Creo que Alexander fue el que escribió más. Yo me quedé con siete. How many? Siete. Seven. Seven. Oh, ok. That's even a high number. Good. Vamos a ver el grupo de Vladimir. Vladimir, how many do you write? Vladimir. Se fue a Vladimir. Ok. Good. Good job. Ok. Thank you so much. All right. So, let's go. Let's continue with the topic for tonight. And that's good that you had time to write sentences. And you had more time to remember. To remember some vocabulary that you studied last module. Ok. Para comenzar la lección de esta noche, es necesario que, por si no lo sabía. Ok. Es importante. I would like you to remember these expressions. Ok. For example, how do you say, imagínense que ustedes tienen un vaso, ok. Un vaso de plástico, ok. Tienen un vaso de plástico y no saben cómo decirlo en inglés. Ok. So, you can tell me, teacher. Oh, by the way, you can call me teacher. You can call me mister. I don't, yeah. Or mister. Mister o teacher. Many of my students, I am a medicine coach. Medicine teacher. Medicine mister. I'm fine. Ok. Me pueden decir, hey, teacher. How do you say vaso en inglés? How do you say vaso en inglés? Ok. Por favor, yo voy a tratar de que ustedes, si no saben algo en español, me lo digan. Teacher, how do you say computadora en inglés? Teacher, how do you say mesa en inglés? Teacher, how do you say baño en inglés? ¿Sí? Así que, por favor, si usted no sabe esa expresión, anótela en su cuaderno. Si ya lo sabe, perfecto. Ok. Next one. Ok. La siguiente es, muchas veces, bueno, por cierto, voy a traerles como pequeñas lecturas donde ustedes van a, a qué, van a leer o van a, a cómo se llama, a dar su punto, lo voy a poner a que me lean algo y usted va a decir, no sé cómo se pronuncia esa palabra. Aquí está la pregunta. ¿Cómo se pronuncia esa palabra en inglés? ¿Sí? ¿Cómo se pronuncia esa palabra en inglés? Así que si usted me quiere preguntar eso, ahí me puede, ahí está la pregunta. Mire. ¿Cómo se pronuncia esa palabra en inglés? ¿Ok? ¿Cómo se pronuncia esa palabra en inglés? ¿Cómo se pronuncia esa palabra en inglés? Vamos, siguiente. Bueno. En caso de que yo dije bla, 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 y no me entendieron nada. Ahora, ah, teacher, can you explain that again? Sí, ahí está. En el caso que yo dije, ok, vamos a hacer esto y en realidad no me entendieron absolutamente nada. Ustedes van a decir, hey, teacher, stop, stop. Can you explain that again? ¿Puede explicar eso de nuevo? Can you explain that again? Ok. Esa es otra expresión que creo que la vamos a utilizar. Así que si usted se la sabe, good. Si no se la sabe, anótela en su cuaderno del día de hoy porque esas son expresiones que vamos a utilizar durante este curso. Ok. La siguiente. Como si, mire, teacher, yo no le entendí ni papa. Ok. Excuse me. I don't understand. ¿Sí? Por favor, yo se los pido de por favor. Si hay algo que no han entendido, por favor, deténganme y díganme, excuse me, teacher, I don't understand. Ok. Si ustedes me dicen eso, yo paro y vuelvo a recapitular lo que dije y le voy nuevamente a explicar lo que le acabo de explicar. So, excuse me, I don't understand. Y la última que traje para hoy es, can you help me, please? ¿Sí? Can you help me, please? Esa es una fácil. Can you, me puede ayudar, por favor? Can you help me, please? Can you help me, please? Alright. No sé, ¿hay alguna consulta? Any, any question? ¿Hay alguna consulta? No. No. Perfecto, son las nueve y seis, ya en un momento les paso asistencia, así que take it easy. Alright. En esta noche lo que vamos a hacer es un pequeño repaso muy rápido del simple present. En el módulo uno nosotros estudiamos lo que fue el present simple con el verbo to be. Y se acuerdan con el verbo to be, no sé quién fue su maestro, ok? Por cierto, déjeme saber, ¿quién fue su maestro o maestra en el módulo uno? Ajá. ¿Quién fue su maestro o maestra? Teacher Francisco. Teacher Francisco. No, no, no lo conocí. Ah, no, perdón. Rafael Antonio Rodríguez. Rafael Antonio Rodríguez. Ojalá que en el módulo tres, si yo no soy su maestro y les pregunten, ¿cómo? ¿Quién fue su maestro? No va a decir, Teacher Juan. Ah, no. Teacher Pedro. No, son bromas. Ok. Yo creería de que con el Teacher Rafael, Teacher Rafael, ¿verdad? Sí. Sí, Rafael Antonio Rodríguez. Perfecto. Linares. Ok, perfecto. Con el Teacher Rafael Linares, ustedes vieron el simple present con el verbo to be. ¿Se acuerdan? Sí. Ok, en mi caso, yo solamente tengo aquí a Imelda y a Vladimir, quienes ellos fueron estudiantes y también vimos esto. Así que voy a partir del punto de que ya vimos esto. Remember. Remember. When we are studying the simple present, tenemos cuatro, ¿verdad? Tenemos positivo, tenemos negativo. Ok. Positive, negative, question. Yes, no question. Answer. Exactly. Aquí está, miren. Aquí está, ¿ve? El positive, el negative y también tenemos yes, no question and short answers, ¿verdad? Así que tenemos, tenemos eso. Por ejemplo, tenemos I am an engineer, ¿verdad? Aquí está positivo. El negativo sería I'm not an engineer. ¿Ok? Y si es una pregunta, pues, am I an engineer? Perfecto. Bueno, pero enfoquémonos en este momento, very quickly, en las positivas. Pensemos en los positivos ahorita. Por ejemplo, tenemos You are a student. He is in the room. She is my mother. ¿Sí? She is my mother. It is a cat. We are friends. And they are dentists. Ok, perfecto. Ahora, yo les voy a pedir que me escriban dos oraciones en el chat que sean positivas, utilizando el verbo to be. Por ejemplo, miren en mi chat. Yo voy a escribirle en el chat ahorita. I am, aquí. I am your teacher. ¿Sí? Ahí tengo una oración. Así que yo quiero que me escriban dos oraciones en positivo. En el chat. Vamos al chat, por favor. Vamos, vamos a ver. Ya tengo aquí a José Alexander primero. Good. Puede ser I am, puede ser he is, puede ser she is, puede ser we are, they are. No solamente I am, ok. I am a student. I am a student. I am a student. He is a teacher. Muy bien. I am hungry now. She is beautiful. He plays your toys. Good. Vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? I am a doctor. Ajá. I am in the living room. She is my sister. Muy bien. She is tall. Thank you. Hazel, good job. Vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? He is my son. Good. Ok. Va. Perfecto. Perfecto. Ok. That's very good. Ok. Remember, cuando estamos escribiendo oraciones en negativo, pues, simple y sencillamente solo le agregamos not. Ok. Voy a cambiar el color. Lo voy a poner un color rojo. Ok. Miren, solo le cambiamos, le agregamos la palabra not. ¿Sí? You are not a student. He is not in the room. Ahora, una de las dos oraciones que me escribieron, por favor, escríbemelas en negativa. En mi caso, yo coloqué, I am your teacher, ¿Verdad? Eso escribí yo. Entonces, esa misma oración, yo la voy a hacer negativo. I am not your teacher. Vamos. La misma oración que ustedes me escribieron arriba, ahora me la van a hacer negativa. Perfecto. Muy bien. Ajá. She is not beautiful. I am not a doctor. Emerson. Ok. Emerson. Bueno, eso la vamos a ver más adelantito, Emerson. Ok. He is not my son. I am not hungry. I am not in the living room. Ok. She is not tall. She is not my sister. Ajá. Ok. Vamos a ver. She is not my sister. Muy bien. Vamos a ver. Otra oración, otra oración. De las que me dieron. Va. Perfecto. Ahora bien. Ahora. I am not studying. Ok. I am not studying. Sería en este caso, pero ya vamos a hablar de decimel, ¿Verdad? She is not my sister. Va. Ahora bien. Cuando escribimos oraciones con yes, no questions. Recuerden. ¿Qué es lo que hacemos? Y aquí voy a ocupar algo. Vamos a ver. Aquí voy a escribir algo. Miren. Por ejemplo, si la oración es, vamos a ver. She is a teacher. Por ejemplo. Esa es la oración. Ahora bien. Si yo quiero hacer una pregunta, y aquí sí me gustaría que me presten toda la atención del mundo. Yo sé que lo saben, solamente es un recordatorio. ¿Ok? Comienzo con el verbo to be, ¿Verdad? Luego, ¿Qué, qué hago acá? Is she a teacher. Entonces, prácticamente lo que yo hago es lo siguiente. Solo invierto, ¿Sí? Paso para acá y luego paso para allá, ¿Sí? Is she a teacher. Is she a teacher. Si la pregunta, si la oración fuera la siguiente. Ahora quiero que me ayuden en este caso ustedes. Si la, si la oración fuera la siguiente. We, we are. Vamos a ver. Teachers. ¿Cómo sería la pregunta? Si la pregunta, si la oración es, we are teachers. Are we teachers. Are we teachers. Perfecto. Sí, miren. Ahí está. Bueno. Ahora bien. Bien, la misma oración que ustedes me hicieron en positivo, en negativo, me la van a hacer en pregunta. En mi caso, la oración fue, mi oración fue, I am your teacher. Esa fue la primera oración, ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, en mi caso sería, am I your teacher? Ese sería. Vamos a ver el de ustedes. Ok, escríbanme las oraciones ahí, por favor, y luego se las leo. Ok. Ok, muy bien, muy bien. Op она. Es un amendments. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Vamos a ver? ¿Are you doctor? Very good. ¿Is she a doctor? ¿Is he your cousin? Very good. ¿Is she my sister? Muy bien. Vamos a ver Jacqueline. ¿Is she my student? Muy bien. Muy bien. ¿Is she beautiful? ¿Is she tall? Perfecto. Bye. Perfecto. Veo las oraciones acá. ¿Is she a doctor? ¿Is she a teacher? Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Va. Perfecto. Así que yo creo que ya estamos claros y esto fue el present continuous. El present continuous. Recuerden. Cada vez que nosotros contestamos o preguntamos con el verbo to be, necesariamente tenemos que responder con el verbo to be también. Por ejemplo, si yo le pregunto a José Alexander Hernández Carballo. ¿Are you a teacher? José Alexander. ¿Are you a teacher? No, I am not a teacher. Ah, muy bien. Vamos a ver. Carla Eugenia. ¿Are you a cook? ¿Are you a cook? ¿Are you a cook? ¿Are you a chef? Ah, ok. Ok. Good. Muy bien. Vamos a ver. José Bernardo. ¿Bernardo? ¿Are you a student, José Bernardo? ¿Are you a student? Yes, I am. Ok, good. Vamos a ver. Lo voy a preguntar a alguien más acá. A Miguel Tobar. Miguel Tobar. ¿Are you a doctor? Miguel Tobar. ¿Are you a doctor? No, I don't. Ok. No, I don't. No, I don't. O sería no and not. ¿Qué creen ustedes? Ah, muy bien. Muy bien. No and not. Ok. Yes. Muy bien. Gracias. Vamos a ver. Hazel. Hazel Sofía. Ok. Hazel Sofía. Ok. ¿No está Hazel? Vamos a ver. Eduardo Franco. Eduardo Franco. Eduardo Franco. Are you an engineer? Eduardo Franco. Eduardo. No me escucha Eduardo, creo. Vamos con Imelda. Imelda Semara. Hola, hola. Imelda. Hola, sí se me escucha ahora. Hola, hola. Ahora sí se escucha. Ahora sí se escucha Eduardo. Ahora sí. Bueno, contesto rápido. No, I don't. No. Ok. No sé. Hazel Sofía. No sé si no me escuchó. Hazel Sofía. Hi. Are you a chef? Are you a chef? No, I don't. Ok, muy bien. Bueno, si ustedes ven de la misma manera como se les pregunta, pues así contestan, ¿verdad? Así que ha llegado el momento, son las 9 y 20, nos quedan, ya casi nos vamos, así que voy a pasar asistencia. Así que recuerden cada vez que paso asistencia es necesario que enciendan sus cámaras. Por favor, no sé si Carlos Alberto, Jan Siquelita también, Vladimir Rodríguez y Eric Giovanni. Vamos. Ahorita pues, vamos a ver. Comienzo nuevamente. Eduardo Franco. Eduardo. Present. Present. Muy bien, muy bien. Miguel Ángel Tobar. Present teacher. Muy bien. Carlos Vladimir. I don't hear teacher. Muy bien. José Alexander Hernández. Carvajal. Muy bien. Douglas Arturo. No está. José Bernardo. Present teacher. Muy bien. Emerson Ulises. Present teacher. Muy bien. Katy Elmairen Aguilar. No está. Dalia Azucena Chávez. Tampoco está. Carla Eugenia Hernández. Present teacher. Muy bien. Jenny Gabriela Carpio. No está. Ilcia Mariel Portillo. O Gilcia. No está. Vamos con Carlos Alberto Castro. Present teacher. Muy bien. Yancy Kelita Olivares. Present teacher. Erick Giovanni Ramírez. Present. Muy bien. Hazel Sofía. Present teacher. Muy bien. Jacqueline Vanessa. Present teacher. Muy bien. Brian Alexander. No está creo. Imelda Xiomara Pineda. I am here teacher. I am here teacher. Y muy bien. E Imelda Amin. Y Zenia Floricelda Guillén. Present. Ok. Perfecto. Ahí estamos. Ok. Ok. Perfecto. Permítame un momento. Perfecto. Vamos a continuar con la clase ahorita. Pues voy a compartirles la pantalla que estábamos viendo. y we were reviewing the simple present, the present, the simple present tense, and we were like looking at the positive, the negative, and the yes, no questions. ¿Verdad? Estábamos viendo eso, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien. Ahora vamos al siguiente, que es el simple present con todos los otros verbos. ¿Se acuerdan de eso? No se entiende, Pich. Ok. Vamos a ver. Ahorita. Tiene problemas de conexión, Pich. Bueno. Ahorita pues voy a apagar. ¿Y ahora? ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Ahora, ahora. Uno, dos. Uno, dos. Probando el sonido. Uno, dos. ¿Y ahora? Hola, hola. Hola, hola, hola. Uno, dos. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Hoy sí, ¿me escuchan? Hola. Sí. Hoy sí. Hola. Mucho mejor. Ah, bueno. Perfecto. Va. Perfecto. Como les mencionaba, ¿verdad? Me suele suceder, así que a veces suelo apagar la cámara para agarrar señal y luego le entramos. Va. Sólo denme un minuto con mi cámara apagada y luego entramos nuevamente. Bueno, lo que les mencionaba al principio fue de que, no sé si se acuerdan del simple present, pero con todos los otros verbos. ¿Se acuerdan? Con todos los otros verbos. Por ejemplo, I play football. ¿Sí? You play football. He, bueno, aquí hay un problema y eso lo vamos a arreglar más adelantito. Ok, y es que de una forma general, todos los verbos, aquí ya no vamos con el he, con el ar, con el is y con el am, porque estos verbos son diferentes. Ahora bien, el por qué no, yo sé que ustedes se acuerdan, yo sé que ustedes se acuerdan, pero por si no se acuerdan, se acuerdan que cuando hablamos, déjenme aquí anotar, aquí. ¿Se acuerdan que algo le pasa, algo le pasa a los verbos acá? ¿Se acuerdan? En tercera persona. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Fabia. Ah, perfecto. ¿Qué se le aumentan a estos verbos acá? ¿Se acuerdan? ¿Qué se les aumenta a los verbos ahí? Exactamente. Ajá. Yes, we add the letter S. Dependiendo, ¿verdad? Dependiendo, porque más adelantito vamos a ver. Y por eso se ha quedado, lo he dejado así de un solo color, porque es necesario que aquí le agreguemos algo. Ok. Ahora vamos al negativo. I don't play. Y aquí pasa algo. También con el negativo no ocupo. I don't use do. I use das. ¿Sí? Miren. Ese es un review. Das no plan. Ok. Ese es un review. Ok. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en el módulo primero? Así que no me voy a enfocar en eso porque esto ya lo vimos. Ok. Este es un review solamente. Cuando hacemos pregunta, lo mismo. Do I play? Do you play soccer? Do you play fútbol? Does he play fútbol? Miren. Does he play fútbol? Ajá. Correcto. Y lo bueno acá es, el mismo que ocupo para el negativo, el mismo auxiliar, es el mismo que ocupo para la pregunta. Miren. ¿Sí? El mismo que ocupo para el negativo, es el mismo que yo ocupo para pregunta. ¿Sí? Ok. ¿Está claro eso ahí? Ahora sí. Ahora sí. Les voy a pedir un favor. Quiero que me escriban oraciones con, que sean afirmativas, por favor. Ahora ya no va a ser con el verbo to be. ¿Se acuerdan que ya me dijeron? I am, she is, we are. Ahora va a hacer oraciones con cualquier otro verbo, menos con el verbo to be. ¿Ok? Con cualquier. Por ejemplo, yo voy a utilizar el verbo beber. I drink water. ¿Sí? Ahí está mi, esa es mi oración. Escríbanme una oración, por favor. Puede ser con I, puede ser con he, con she, con it, etc. Vamos. We eat sushi. Muy bien. Excelente, Jacqueline. I had two cars. Good, Vladimir. I sleep. Es con letra P. Al final, Imelda. I sleep. I sleep too much. Muy bien. Vamos a ver qué más. We practice new activity. Muy bien. I had two cats. Good, Giovanni. She loves to play the guitar. Muy bien, Bernardo. Excelente. Vamos a ver, otras oraciones, por favor. Una oración más. Vamos. Los que no me han escrito. Los que ya escribieron, vayan pensando en la forma que va a ser negativa, por favor. Porque esa es la siguiente actividad. Vayan pensando. La misma oración que me dijeron. Bueno. Muy bien. Ahora vamos a escribir la negativa. Voy a escribir la mía. I don't drink water. Esa es mi oración de negativa. Deben sus oraciones de negativo, por favor. I don't have two cars. Muy bien, Rodríguez. A ver. Sandra. Sandra está delicia. I hice crema. No entiendo, Heysel. ¿Será que se equivocó? ¿O cómo es la cosa ahí? Bueno, vamos a Emerson. Me equivoqué el traductor. Ok. We don't practice ni activity. Vamos a hacer Jacqueline. We doesn't. Ok. Jacqueline, en este caso, revise acá. Miren. Cuando utilizamos we, utilizamos we don't play fútbol. Ok. Y usted me está diciendo, me está utilizando we doesn't. Vamos a ver. I don't sleep too much. Muy bien, Imelda. Vamos a hacer Jacqueline. Vamos a ver. En este caso, el suyo Jacqueline debería ser we don't. We don't eat sushi. Vamos a ver. ¿Quién más? Vamos a ver José Alexander. I don't work on Sunday. Muy bien. Vamos a ver Carla Eugenia. Oh, la primera. Esa es la positiva, ¿verdad, Carla? Carla. Yes, teacher. Ah, ok. Y ahorita voy con la negativa. Ah, perfecto. Bueno, vamos a ver Eric. I don't have two cars. Muy bien. Vamos a ver Hazel. Sandra doesn't eat a delicious ice cream. Ok. Vamos a ver Eduardo. Eduardo, I don't dance cumbias. Muy bien. Vamos a ver Carla. He doesn't drive a car color red. En este caso, acuérdese Eugenia que el adjetivo va antes del nombre. Entonces en este caso sería He doesn't drive a red car. Red. Porque acuérdese que en inglés el adjetivo va primero. Va antes del nombre. El nombre es carro. Por lo tanto, una cualidad del carro es que es rojo. Entonces, es decir, yo diría He doesn't drive a red car. Va. Perfecto. Estamos ahí. Vaya. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora que ya, ahora que ya vimos. Ahora vamos a trabajar en algo ahorita. Y para eso yo necesito de su colaboración. ¿Cuáles son sus rutinas diarias en su lugar de trabajo? Piensen por favor. ¿Qué es lo primero que hacen al llegar a este día? ¿Qué hicieron? Todos trabajan, ¿verdad? Déjame consultar ahí. Todos trabajan, ¿verdad? ¿Sí? Yes. Yes. Ok. Perfecto. Entonces, ¿Cuáles fueron las primeras tres actividades que hicieron al llegar a su trabajo? Vamos a ver. Y escríbanmela, por favor. I drink it. Ah. What are the first three things you do on Mondays? ¿Cuáles fueron las primeras tres actividades que hicieron? Ajá. No, escriban. Ajá. ¿Alguien me dijo ahí? Vamos a ver. Drink coffee. Ajá. Beber el café. I drink coffee. ¿Qué más? ¿Qué más? Va. Dígame. Eso está bien. No hay problema. ¿Qué más? Piensen. ¿Qué fueron las primeras tres cosas que hicieron este día? O los días lunes es lo primero que ustedes hacen al llegar a la oficina o donde trabajan. I drink coffee. What? What? Firmar asistencia. Oh. I sign. I sign on the record book. Firmar asistencia. Oh. Carla Eugenia dice. I drink milk. Vamos a ver. Vamos a ver acá. José Alexander. I check my email. Muy bien. Muy bien. Ajá. ¿Qué más? Vamos a ver. Emerson. The first. I prepared the document. I prepared the document. Yo preparo los documentos. No sé a qué documento se refiere, pero. Ajá. Pero. Ah. Hazel dice. Lo primero que hace al llegar a la oficina es desayunar. I have breakfast. Vamos a ver. Miguel Tobar. Miguel Tobar dice. I have a meeting. Yo tengo reunión al llegar. Eso es lo que dice Miguel Tobar. Vamos a ver, Eduardo. I greet my colleagues. Yo saludo a mis compañeros. Muy bien. Vamos a ver, Carla. Make around to all the staff and say hello. Ah, muy bien, Carla. Vamos a ver, Vladimir. I check the emails. I attend a meeting. Muy bien. Va. Perfecto. Ahora bien. Como ustedes pueden ver acá en la imagen. I have different activities. Diferentes actividades que una persona puede hacer al llegar a la oficina. Ok. Por ejemplo, ¿Qué pueden ver en la imagen? What can you see? What can you see in the picture? ¿Qué actividades creen? Revisar correo. Ajá. Revisar reportes. Firmar. Ajá, ajá. Muy bien. Entregar dinero o recibir dinero. Ajá. Puede ser a pay, pagar. En inglés. Quiero que me digan en inglés. Vamos a tal vez se acuerdan de algún verbo. Ajá. Sign. Acuérdense. Firmar es sign. Ajá. ¿Qué más? Ajá. Por ejemplo, firmar se escribe sign. Ahí está. Firmar. Ajá. ¿Qué más? Ajá. Check pending activities. What? What? Check pending activities. Oh, check pending activities. Revisar actividades pendiente. Check pending activities. Muy bien. ¿Qué otra actividad? Ajá. Present. Present a report. Presentar un reporte puede ser, ¿verdad? ¿Sí o no? Ajá. Presentar un reporte. Perception. What? 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 What, Hazel? Verificate receipts. Ok. Como revisar recibos. Oh, revise. Bills. Aquí puede ser revise o puede ser check. No importa. Check. Pero no estamos hablando de cheques, sino que estamos hablando del verbo revisar, chequear. Ok. Check. Bills. Ok. Next. ¿Otra actividad? Vaya. Check email. Check emails. Muy bien. Check emails. Muy bien. Vaya. To make. To make reports. Make reports. Muy bien. Vaya. Vamos. Ah, muy bien. Muy bien. Vaya. Ahora vamos a la siguiente imagen. Ok. De nuevo. Vamos a la siguiente imagen. Y ya hicimos eso, ¿verdad? Muchos de ustedes decían. I drink coffee. I check emails. I read something. Leo algo. I attend activities on my phone. Etcétera. Ok. 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 Ahora bien. Aquí hay otras actividades, como por ejemplo, en el primero. ¿Cuál sería el primero? ¿Alguien me puede ayudar en el primero? ¿En la primera imagen? ¿Qué sería? Para trabajar. ¿Cómo? Una actividad diaria. ¿Qué sería? ¿Podría ser? I turn my computer. ¿Verdad? Encendé mi computadora. ¿Sí o no? ¿Sí? Paneta. Vaya. Muy bien. En el siguiente sería. ¿Cuál sería el siguiente? Drink coffee. ¿Sí? ¿El siguiente? ¿Cuál sería el siguiente? Miren lo que está haciendo él. Paca el copy. Ajá. ¿Cómo sería eso en inglés? No sé si ustedes lo hacen. ¿Lo hacen eso en sus oficinas? Copy document. ¿Ah? May. Copy. Sí. Photocopies. Photocopies. Ahí estamos. Miren. Make photocopies. ¿Lo hacen o no lo hacen? No. Vaya. Sí. Vamos a ver acá. Vaya. Esas son rutinas diarias que ustedes las pueden hacer. Pero ya vamos a ver otras. Vamos a ver en esta otra. ¿Cuál sería? Check my emails. Podría ser, ¿verdad? ¿Verdad? Vale. Los otros ya son como tiempo de relax. Ustedes pueden ver. Ahí está puede ser. ¿Cómo puede ser esta? Ajá. ¿Aquí abajo? Exclusive. Exclusive. Ajá. Present. Present. Un informe. Un informe. Ajá. El reporte puede ser todo lo que tenga que ver. Reportes. Informes. Eso entra ahí como present a report. ¿Ok? Present a report. Muy bien. Ahí estamos entonces. Vaya. Por el tiempo. Creo que nos quedan 20 minutos. Ok. Por el tiempo. Tengo que avanzar en algo muy importante que es. No sé si anotaron lo que les muestro aquí ahorita. ¿Sí? ¿Sí? Yes. Yes. Ahora, si tienen el manual, por favor, vámonos a la página 9 y 10 del manual. Así que en estos 20 minutos que tenemos de la clase, vamos a trabajar en el manual. ¿Vaya? ¿Tienen su manual? Yes. Vaya, perfecto. Ahorita voy a compartir mi manual. Nos vamos a ir a la página 9 y 10. Vaya, aquí está. ¿Pueden ver mi manual ahorita? ¿Sí? Yes. Va, perfecto. Entonces nos vamos a la página 9 y 10. Vamos a la página 9 y 10. Vaya. Y ya vimos esto, ¿verdad? What are the three first things you do on Mondays? ¿Verdad? Ya vimos eso. Vaya. Necesito a alguien que me ayude a leer, por favor. ¿Quién quiere ser Mario? ¿Y quién quiere ser Sofía? Necesito dos voluntarios, por favor. Ahí tienen eso ustedes. Quiero ser Mario. Vaya. ¿Quién? ¿Quién quiere ser Mario? José Alexander quiere ser Mario. ¿Y quién quiere ser Sofía? Ya. Ok, Heysel. Muy bien. Vaya. Lo otro que sí les voy a recomendar es, si ustedes creen, si ustedes quisieran imprimir este manual, ustedes lo tienen. Lo pueden imprimir y cada clase vamos a estar viendo dos páginas. Así que ustedes consideren, por favor. Vamos a ver Sofía. Vamos a ver Heysel. Heysel y José Alexander. Listen to your teacher and read the conversation. Ahorita lo que van a hacer es leer la conversación. Ok, what do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have two organics meeting every two, every two morning, Monday. How often do you check your emails? Do you check in every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It's very important. Ok, good. Thank you, Heysel and thank you, José Bernardo. Yes, si ustedes ven, las que están sombreado ahí, son actividades que ustedes hacen en su oficina. Por ejemplo, dice What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I had to read a weekly report and attend a meeting. Ok, Heysel, meeting. What does meeting means? ¿Qué significa meeting? Vamos a ver. Reunión. Reunión. Muy bien. Yes. Attend a meeting. Ok. I also have to organize. ¿Qué significa organize meetings? Organizar reuniones. Organizar reuniones. Ajá, no sé si ustedes hacen eso. Every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes. I do actually. I check it once or twice a day. Great. It's very important. Ok. Vamos a la página 10. Ahí lo tienen. Y vamos a hacer lo siguiente. Dice, mire. Add two activities you do on a regular Monday. Ok. Van a agregar dos actividades a la lista que tenemos aquí. Que ustedes hacen en un lunes regular. Por ejemplo, mire. On Mondays, I check my email. Dos. Type a letter. Three. Write a report. Four. Attend a meeting. Five. Call clients. Six. Read a report. Seven. Visit clients. And eight. Organize meetings. Ahora les toca a ustedes agregar dos más. Dos más acerca de ustedes. Ok. Dos más, por favor. Ok. Vamos. En su cuaderno lo pueden hacer, por favor. Dos actividades que ustedes hacen en su oficina en un lunes regular. Los pueden escribir en su cuaderno, por favor. Dos actividades más que ustedes hacen. Cuando ya las hayan escrito en su cuaderno, me la escriben en el chat, por favor. Ok. Dos actividades más. Vamos. Vamos. Vamos a ver. Alguien ya escribió. Turn my computer. Muy bien, Imelda. Turn my computer. Vamos a ver. Dos actividades más que ustedes hacen. Un problema. Un problema. Un problema. Ahí creo que sería, en su caso, Carla, sería. Resolve a problem. Solventar algún problema. Ajá. José Bernardo dice. Check the equipment. Muy bien, José. Bernardo. Muy bien. Vamos a ver, Imelda. Make for copies. Ah, update graphics. Muy bien, José Bernardo. Bernardo, where do you work, Bernardo? I work at Imacasa, implementos agrícolas centroamericanos. Oh, what do you do? I am a quality inspector. Oh, nice, 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 very nice. Ok, thank you. Vamos a ver, Hazel. Charge customer. Oh, cobrarle a los, a los, a los customers. Muy bien, Hazel. Vamos a ver, Carla. Make a round to all the staff. Muy bien. Muy bien. Ok, vamos a ver lo demás. Vamos a ver, Clean my computer. Muy bien. Schedule jobs. Muy bien. Vamos a ver, Braimir. Activities for the next day. Ok. Vamos a ver, José Alexander. Check budgets. Good. Very good. Jensi Kelita says, check what's up. Ok, yes. Posiblemente ahí es el medio para comunicarse. Muy bien. Check what's up. Ajá, vamos a ver qué más. Vamos a ver. Prepare a work plan. Muy bien, Emerson. Ok, vamos a ver Hazel. Give direction to customers. Muy bien. Miguel Tobar. Coordinate transportation for community visits. Muy bien. Vamos a ver. Qué más, qué más. Ok, creo que ya tenemos la mayoría. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Ok, dice. Complete the sentences below with one activity from the box. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren. De la 1 a la 6 o de la 1 a la 5 vamos a completar las oraciones. Ok. Ok. Por ejemplo, el número 1 dice. I call clients every day. I use the company's phone. Si ven, estas actividades que están acá del 1 a la 8 son actividades diarias que estas personas hacen. Así que su trabajo es colocar la que ustedes creen que vaya allí. Por ejemplo, hagamos la número 2 juntos. Our secretary. Tenemos un espacio. Y luego dice. Then she sends them via email. ¿Qué creen que será? Type a letter. Write a report. Attend a meeting. Call clients. Read a report. Visit clients. ¿Cuál será de todas esas? De la 1 a la 8. ¿Cuál será la número 2? Ayúdenme por favor. La 1. La 1. Vamos a ver. Our secretary. Read a report. Read a report. Pero miren lo que dice la segunda parte. Dice. Después. She sends. Ella lo envía, dice. Entonces no puede leer. ¿Cuál sería entonces? Write a report. Type. Ajá. Type a letter. Ah, puede ser type a letter o también puede ser write a report. Nuestra secretaria escribe un reporte. Luego lo envía vía email. Bueno. Me voy a quedar entonces con write a report. Escucha. Ok. Esa es la número 2. Así que ya les hice la segunda. Miren. Ok. Vamos a ver. Ya les hice la segunda. Así que entonces ustedes van a hacer la 3, la 4 y la 5. Vamos. Vamos. Tenemos 8 minutos para trabajar en eso. Vamos. Tenemos 8 minutos, por favor. Vamos. Tienen que leer la segunda parte. Miren lo que dice la número 3. Es I use my laptop computer. Ok. Tenga mucho cuidado. La segunda parte le da. Digamos como the key. Para que ustedes puedan responder la primera parte. Vamos a ver. La 4 dice. La número 3 dice. I eat the espacio twice a day. Dos veces al día. I use my laptop computer. La número 4. I have two. El espacio. Every Monday at 8 o'clock. ¿Qué será? Número 5. Celia. Y el espacio. The meetings take place in the auditorium. Número 3. I check my emails twice a day. Ok. Muy bien. Ajá. ¿Alguien más tiene la número 3 igual como lo tiene Vladimir? Vladimir. Sí, la tengo también. Ajá. ¿Igual? ¿Qué tienen? Vamos a ver. Voy a hacer un poquito más grande esto para que me quede más despacio para. Vamos a ver. Bueno, me voy a quedar así creo. Solo voy a hacer un poquito más pequeña la letra. Vale. Sería el número 3. ¿Cómo me dijeron? I. Check my email. I check my email. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién tiene algo, algo diferente o igual habla de mí? Depende. I have to read a report every Monday. Every Monday. Every Monday. Every Monday. Yes. Yes. Esta número 4 puede ser variada. Vamos a ver. ¿Quién más tiene algo diferente? Vamos a ver. Gracias. Thank you for sharing. ¿Alguien más? I have to visit clients. 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 Ah, ok. Sí. Todos pueden tener diferentes. Vamos a ver qué más. Thank you, Carla. Yo tengo, yo tengo una diferente, pero ya vi que me pega mejor con las 5. Yo puse, I have to attend a meeting every Monday at 8. Oh, puede ser, puede ser. Ajá. Puede ser. Pero está bien esa. Si quiere la puede dejar así. I have to attend a meeting every Monday at 8 o'clock. Muy bien. Ok. Vamos a ver la número 5. ¿Alguien? Número 5. Número 5. Miguel. What do you have in number 5? Miguel. Miguel Tobar. ¿Qué? Organización meeting. Ok. Me podría, can you read the whole sentence, please? Miguel, ¿me puede leer toda la oración, por favor? Celia, Organización. Organización meeting. No. Sería Celia. Ajá. Celia. Ajá. La número 5. Sí, sí. Celia Organización. Initial meeting. Ajá. Ajá. Organize. 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 Ok. Celia Organize Meetings. Muy bien. Ni the meetings takes place in the auditorium. Ok. Alguien tiene, thank you, Miguel. Alguien tiene algo diferente para el número 5. Yo, teacher. Ajá. ¿Qué tiene Emerson? Emerson. Y después, José Bernardo. ¿Qué tiene Emerson? Celia attend a meeting. Every day. Celia attend a meeting. The meetings take place in the auditorium. Ok. Thank you, Emerson. Thank you. José Bernardo. Ok. Lo mismo. Lo mismo. The same. Ok. Thank you. Vaya. Para ahora, tenemos solamente dos minutos para irnos. Ok. We have two minutes. Lo que quiero que hagan es, ahora, con su oración. ¿Se acuerdan que ustedes me decían allá, drink coffee? Me decían, ¿Qué más me estaban diciendo en el chat? De algo que hacían. Ahora, en la número 6 va a ser su oración. Por ejemplo, en my case. ¿Qué es lo que hago yo los lunes al llegar a la oficina? Eso es lo que hago al llegar a la oficina. On Monday. I prepare coffee for my colleagues. Esa es una actividad que yo hago los lunes. I prepare coffee for my colleagues. Entonces, para que ustedes se vayan, me van a escribir una oración en el chat, por favor. Vamos. Vamos. Utilizando una actividad que ustedes hacen los lunes. Lo que ustedes me colocaron antes, ¿Se acuerdan? Pero ahora me lo van a hacer en una oración. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahorita ya tengo el primero. José Alexander. I check budgets every Monday to make these birds met. Ah, nice, José. Very nice. Ok. So, thank you, José. Lo veo mañana. Nos vemos mañana en la clase. Ok. Thank you. Have a good night. Ajá. Vamos a ver qué más. Oración que usted escribe. Oración que se va. Vamos. A excepción de Eduardo. Eduardo le toca quedarse. Vamos a ver Jacqueline. I attend a meeting. Ok. Thank you, Jacqueline. La veo mañana. I will see you tomorrow. Have a good night. Vamos a ver. Vamos a ver Blaymir. I schedule jobs for the next day. Thank you, Blaymir. I will see you tomorrow. Vamos a ver. Let's see Imelda. I make my email. Muy bien, Imelda. Thank you. I will see you tomorrow, Imelda. Vamos a ver Eduardo. Bueno, I check my agenda. Pero igual, Eduardo, usted no se puede ir. You cannot leave. Vamos a ver José Bernardo. I update the reports before the meeting. Thank you, Bernardo. I will see you tomorrow. Nice to meet you. Vamos a ver Miguel Tobar. Coordinate transportations for colleagues visiting communities. Oh, thank you. Good job, Miguel Tobar. Thank you. I will see you tomorrow, Miguel. Good night, teacher. Good night. Vamos a ver Senia Guillén. I check my lists of clients. Thank you so much, Senia. La veo mañana. We'll see you tomorrow, Senia. Vamos a ver Carla. I review weekend sales report from points of sale. Good job, Carla. I will see you tomorrow, Carla. Thank you. Vamos a ver Hazel. I am give direction. You, teacher. Okay, nice to meet you. Vamos a ver Hazel. I am give direction. I give. Coloca la mejor Hazel. I give direction to customer. Y ahí le sale bien la oración. I give direction. Sí, eso. Después reacciones. Ah, okay. But thank you. I will see you tomorrow. Okay. Nice to meet you Hazel. Vamos a ver. Vamos a ver Emerson. I watch my schedule lists. Very good Emerson. I watch my schedule. Nice to meet you. Emerson. I will see you tomorrow, Emerson. Let's see Eric Giovanni. I check my email. I check my email. Thank you, Eric. Nice to meet you, teacher. Nice to meet you too. I will see you tomorrow, Eric. Y tenemos a Jansi. Monday, check WhatsApp and clean computer. Okay. Nice. That's a good example. Jansi. Good night, Eric. Thank you, Jansi. I will see you tomorrow. Vamos a ver Emerson. Ya estamos bien. Así que Emerson, creo que ahí estamos bien. Thank you, Emerson. Have a good night. Jansi. Have a good night, Jansi. All right. Thank you. Thank you. Thank you. Good night, Emerson. Nice to meet you. All right. How are you, Eduardo? Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Bien, gracias a Dios. Okay, okay. Eduardo, bueno, lo que vamos a hacer en estos 10 minutos, bueno, no tanto, 10 minutos, tenemos 7 minutos. No sé si hay algo de lo que vimos en este día que podemos repasarlo, algo que no le quedo muy claro, o algo que usted dice, tengo esta duda y no sé cómo responderla. No, a mí me pareció prácticamente un repaso porque ya habíamos visto bastante de esto. Correcto. Con anterioridad. Sí, sí. Ajá. Sí, sí. ¿Cómo se hace en su empresa? Comencemos ahí con esas daily routines en su empresa. ¿En qué trabaja? What do you do, Eduardo? I am a lawyer. Oh, you are a lawyer. Lawyer. I am a lawyer. Okay, lawyer. Okay, lawyer. Okay, 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 so what activities do you do, Eduardo? Ahí vamos a ver, ahorita, vocabulario relacionado a su trabajo. ¿Qué actividades diarias hace? Eh, no sé si las puedo, las primero las digo en español para poderlas ubicar en inglés. Ajá, aquí las voy escribiendo yo en inglés, no se preocupe. Ajá. Bueno, de mañana de temprano, por ejemplo, hoy reviso lo que estoy ahí, reviso mi agenda para verificar qué días tengo audiencias o reuniones. Ajá, ¿Cómo, cómo dirías, ajá, cómo crees que diríamos eso en inglés? Como este, oh, reviso mi agenda para revisar. I check, I check my agenda. 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 I check my agenda, ajá. Hay otra palabra que, ¿Cómo se supa? Shall we? Oh, okay, eso es, pero es que. Eso para es. Schedule. 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 Ajá, schedule. Ajá, pero si a usted se le hace más fácil decir agenda, que es la agenda. Ajá. Okay. I check my, I check my agenda. Ajá. Eh, every day. Ah, okay, sí, I check my agenda every day. Va, perfecto, ya tenemos la primera. Va, ¿Qué otra? What else? I check my agenda every day. Ajá, ¿Qué más? Eh, in the morning check my emails. Okay. Sería entonces, I check my email. Mm-hmm, very good. What else? Eh, la otra, eh, 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 no sé cómo decir esto, eh, resuelvo problemas que me llevan, notas, me llevan problemas de todo tipo, no sé cómo decir eso. Ajá, cuando te dice resuelvo, me imagino que se refiere a trabajar en los casos que le llevan, ¿Verdad? Ajá, correcto. Vale, entonces ahí sería como, I work on the different cases, casos. Ajá, I work on, yo trabajo, trato de solucionarlos, I work on the different cases. Ajá, preparo también, este, audiencias. Ah, audiencias me imagino que son como reuniones, ¿Verdad? Supongo. No, no, las audiencias son, este, en tribunales. Oh, okay. Ahí sería como entonces, I prepare, preparo la, en todo caso, sea la defensa o la acusación, dependiendo lo que tenga. Oh, okay, okay. I would say, uh, I said, um, well, in this case, there will be formal meetings. Ajá, audiencias son hearings, hearings, formal hearings. Viene del, viene de aquí, del verbo oír, hear, audiencia, porque usted va y escucha qué dice, creo que el juez, supongo, ¿No? Sí, sí. Ajá, entonces, I said for my hearings, yeah. También elaboro contratos. Ah, okay. So ahí sería, ¿Contratos de qué? De personal, de empresas que han visitado para ganar algún proyecto. Okay, I prepare contracts, okay. Ahí está. ¿Qué más? What else do you do? Y aquí está meramente de su trabajo. Ah, también hago, ajá, correcto. También, este, doy opiniones legales por escrito. Cuando me las piden, alguna unidad me dice que necesita una opinión legal con respecto a algo y yo tengo que... Como, ajá, how, how would you say that in English? ¿Cómo harías en inglés? Sí, sería como, no sé, como es, I read, legal solution. Ah, read o give. Bueno, aquí es porque las entrego. Ajá, dar, ajá, porque usted dice, I read es como yo leo. No, ah, perdón. I write. Ah, right, okay. I write. I write. I write. I'll make a solution. Oh, legal solutions. Ajá. Legal solutions. I write legal solutions. Ajá. Bueno, ahí en general, ¿verdad? Okay, en general, ¿verdad? Muy bien, va. Algo más. Something else. ¿Qué más hace? Sí, ahí. Creo que en lo más general está ahí. Ah, va, perfecto. Va. Ahora bien, yo le pregunto acá. Si yo tuviera he acá, ¿qué cambiaría en el verbo? He. No cambiaría. Tendríamos que ponerle una S porque estamos hablando de terceras. Ajá. Good, good job. So, it would be, he checks, right? He checks. He checks. Ok. He checks. Ok. He. He what? Works. Muy bien. Vamos a ver aquí el otro. He. Sets. Sets. Vaya, aquí no le puse prepare. Yo preparo, me dijo usted, ¿verdad? Audiencia. En inglés, no le coloqué prepare, que es la palabra que nosotros sabemos, ¿verdad? Como esto. Prepare. Porque más que todo, o sea, como preparar alimentos, preparar algo. Ok. Por eso no le pongo aquí como prepare. Esto es como algo más formal. I set. He sets. He sets. He sets. Ok. En este caso, de preparar, sí, porque tiene que buscar, para buscar los contratos, tiene que darle el nombre, tiene que darle todo el papel, todo, entonces lo agarra y lo, y lo coloca. Quizás la palabra más correcta en español es decir, que los elaboro, los contratos. Ah, ok. Entonces ahí los escribo. Usted los escribe, ¿verdad? Sí, sí. Ok. He writes. Y el último, pues, sería, he writes as well. He writes legal solutions. Ok. So, si ve, si ve, Eduardo, we have worked on some activities that you do. Son actividades que usted hace en su diario. Así que espero que mañana vamos a seguir hablando más al respecto. Entonces, I don't know if you have any questions. You can ask me right now. Si tiene alguna pregunta o algo, me puede preguntar. No, no, no. No, no, no. Question. Ah, ok. So, thank you, Eduardo. I will see you tomorrow. Have a wonderful night. See you tomorrow. Ok, see you. Bye bye. Good night. Good night. Bye bye.